El Teatro Mitre es una cosa preciosa, arquitectónicamente la verdad es de los edificios más lindos que tenemos, de los más emblemáticos que tenemos probablemente y es, no sé, bueno, personalmente me encanta y haber podido trabajar acá para mí es un honor y un orgullo. ¿Ese honor es prácticamente modelado en su totalidad? Mira, como decíamos el otro día, es una obra un poco injusta para nosotros porque cuando la gente vuelva va a parecer que prácticamente no hicimos nada, que pintamos porque, por supuesto, por ser un edificio patrimonial y por la imagen que tiene el teatro, no se puede modificar esas cosas. Pero fue trabajar en toda la parte del teatro, fue como desvestirlo y volverlo a vestir. Trabajamos en la parte del escenario que contás vos, lo desarmamos y armamos un escenario nuevo porque estaban en malas condiciones las tablas, la estructura, se modificó el nivel al nivel original del escenario, la inclinación al nivel original también que tenía, eso también hace que la acústica todavía funcione mejor de lo que funcionaba antes, que ya funcionaba muy bien, ahora va a funcionar óptimamente, digamos. Estamos incorporando equipos de luces y sonidos de última generación, o sea, estamos modernizando todo eso. Se hacen todos los trabajos de cableado, de ductos y todas esas partes que no se ven, digamos, las venas del teatro para que esto pueda pasar. Y también retapizamos todo, lo que es telón, es un telón completamente nuevo, todas las butacas tienen tapizado nuevo, tanto de la Sala Mayor como de la Sala Galán también, ¿no? Estamos trabajando en realidad en todo el teatro. Y el regreso se va a anotar con una nueva cafetería, lugares también para el público. Bueno, ahí hubo una modificación, nosotros siempre tuvimos la cafetería del lado de la esquina, ahora va a pasar para el lado de lo que es Plaza Vilca. Eso tiene un doble objetivo, que la boletería quede del lado de la esquina y con mayor acceso a lo que es el público, y de esa manera también hacemos que la cafetería encuentre una expansión en la Plaza Vilca. No solo, como estamos acostumbrados a ver, que está en la recoba, sino que también pueda expandirse para la Plaza Vilca. La Plaza Vilca va a ser, forma parte de la tercera etapa. La Plaza Vilca es la etapa que viene. Tenemos que hacer unos trabajos por un tema de dependientes de desagüe y terminar lo que ya empezamos acá dentro del teatro del sistema contra incendios, que no lo tenía y ahora lo tiene. Entonces terminamos esa parte también en la plaza, además de otras intervenciones que también colaboran con la salida de emergencia de la Escuela Belgrano, una cosa también bastante importante de hacer, y también todos los trabajos complementarios que tiene respecto del teatro. Aquí en el teatro llevamos más de 400 millones de pesos. Entre lo que fue la primera etapa, que se trabajó todo lo que es la cubierta y toda la fachada exterior, con la iluminación exterior, que eso ya se había terminado hace rato, y ahora la parte de, nosotros le podríamos mal llamar solamente interior, pero prácticamente es una modernización del teatro y una puesta en valor de todo lo que teníamos que recuperar o estaba funcionando mal dentro del edificio. Están a pocos días de entregar prácticamente la obra para que comiencen las funciones. Y estamos, te diría, una o dos semanas de terminar básicamente con los trabajos nosotros para que, bueno, ya los dueños del teatro, que es el director del teatro, el secretario de Cultura y los artistas vengan a hacer lo que ellos saben hacer. Para eso lo hacemos.